Hola, soy Andrea del Colegio Sopeña de Badajoz y tengo 13 años y os voy a hablar de Alain Rosalind James. Alain Rosalind James nació el 19 de julio de 1906 en Waco, Texas. Ella es química cuyos estudios se centraron principalmente en los carbohidratos y el desarrollo del dextrano. Publicó más de 60 artículos y recibió 10 patentes. Fue la primera mujer en recibir el premio al servicio distinguido del Departamento de Agricultura en 1953. Formó parte del equipo que desarrolló la goma Santana, un polisacaricárido extracelular producida. Obtuvo su doctorado en química orgánica en la Universidad de Ilinos en 1938. En esa época eran pocas las mujeres que desarrollaban una carrera en esta especialidad de la investigación en carbohidratos. Saludos. 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 Gracias.